Ser liberal, suena hasta bonito, y no entienden que ser liberal, que tiene que ver mucho con individualismo, en la región más desigual del mundo, es sencillamente que no sigan dominando ellos, los mismos de siempre. Es que la libertad, para ellos la libertad es la no intervención, que con tanta asimetría de poder significa que el pez gordo se coma al pequeño, que el luchador de 200 kilos sin árbitro masacre al de 50 kilos. Para nosotros, el progresismo, la libertad es la no dominación, y para eso hay que intervenir con acción colectiva. Rafael, estábamos hablando recién con Pedro, con Andrés Lerner, lo que acaba de suceder en el Reino Unido, donde el primer ministro anunció un ajuste, acá el expresidente Macri, representante de la derecha, acaba de publicar un libro que quiere el doble de ajuste, terminar con las empresas públicas, con meterle flexibilización laboral. Digo, hay un mundo hoy que realmente, producto de la guerra y de las carencias y de la alta inflación, no quiere más ajuste, claramente, ¿no? Mira, es muy fácil. Si lo que predican les beneficia, ya dude. Porque nosotros, o sea, yo soy economista, no soy muy tonto, si hubiera querido hacer dinero, me hubiera hecho banquero. ¿Me explico? O sea, si tú quieres, pregonamos algo que no nos conviene, no personal, por las oportunidades que nos dio la vida, pero son cosas que creemos clamorosas, la justicia social, la equidad, la prosperidad para todos y todos. Pero esta derecha es muy hábil para crear narrativas que le benefician, y muchos aplauden, porque además es medio chic, ¿no? Ser liberal, suena hasta bonito, ¿ya? Y no entienden que ser liberal, que tiene que ver mucho con individualismo, en la región más desigual del mundo, sencillamente que no sigan dominando ellos, lo mismo de siempre. Es que la libertad, para ellos la libertad es la no intervención, que con tanta asimetría de poder significa que el pez gordo se coma al pequeño, que el luchador de 200 kilos sin árbitro masacre al de 50 kilos. Para nosotros, el progresismo, la libertad es la no dominación, y para eso hay que intervenir con acción colectiva, y el Estado, que es la forma de implementar esa acción colectiva, para dar oportunidades a todos y todos, para dar capacidades, educación, salud, empleo, digno, a todas y a todos, y que nadie te domine. Esa es la verdad de la libertad. Pero muchos caen en los cantos de sirena, de esta derecha, que crean una narrativa en función de sus intereses. Yo les pregunto a los televidentes, díganme en el libro de Macri, si hay una coma, una vocal que perjudica sus intereses, o todo está en función de sus intereses. Si todo está en función de sus intereses, duden muchísimo lo que está diciendo. ¡Suscríbete al canal!